El misterio envuelve la reciente incautación de más de 20 toneladas de gadro, para no decir la palabra porque nos puede meter, en la finca ubicada en Vinces, ese descubrimiento que ha congocionado a la sociedad ecuatoriana y plantea interrogantes sobre la identidad del propietario del inmueble que no se sabe quién es. O sea, saben quién es, pero... Cuidadito. César Zapata, comandante general de la policía, ha declarado que la identidad del dueño no puede ser revelada. Cuidadito, debido a que la investigación es reservada. Esta declaración ha alimentado la especulación y ha levantado preocupaciones sobre posibles conexiones de alto nivel y la profundidad de las redes del narcotráfico en la región. A su vez, se ha revelado que el propietario misterioso posee otros inmuebles en los alrededores, lo que sugiere una operación de narco, ya saben, extensa y bien establecida, potencialmente con ramificaciones. Pero vamos a ver lo que dijo el comandante general de policía, César Zapata. Por temas de reserva no les puedo manifestar, pero continúan nuestras unidades especiales trabajando para determinar a quién pertenece ese inmueble. Estamos trabajando también en blancos que se encuentran alrededor de ese inmueble. Estamos trabajando también en la ubicación, existe en esa cantidad de droga, existen seis marquillas, ¿no es cierto?, de diferente denominación, es decir, de diferentes logos. Eso hace entender que esa droga tenía diferentes orígenes de destino. Y estamos también trabajando en cuál fue el modus operandi que posiblemente esa droga iba a ser utilizada. Nosotros, de acuerdo a los análisis de investigación, concienciamos que esa droga pensaba ser construida en Altamar. Entonces, todo ese proceso investigativo post-delito está Policía Nacional con sus diferentes unidades trabajando. En cuanto se refiere allá a la droga mismo, mi almirante también hemos coordinado, eso ya depende del señor fiscal y del señor juez. Hasta el momento, la información que tengo antes de ingresar a esta rueda de prensa, es que esa droga ya va a ser trasladada a un lugar, en donde Fuerzas Armadas y Policía Nacional va a dar la protección necesaria. E inmediatamente estamos solicitando, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que se haga la destrucción inmediata de esa droga, toda vez de que son más de 20 toneladas y no pueden estar en bodegas. Razón por la cual estamos insistiendo que solamente autoriza eso o dispone, en este caso, la autoridad competente, que son los jueces y los fiscales a través de los señores jueces. No puedo revelar quién es el propietario de esa finca. Pero sí le puedo decir que este señor tiene otras propiedades en los alrededores de esa propiedad donde fue incautado. ¡Guau! O sea que es un capo. ¡Harta plata! Bueno, la opacidad en torno a la propiedad de la finca y la reticencia de las autoridades a divulgar detalles sobre el dueño no hacen más que intensificar el interés público y la demanda de transparencia. Este caso pone de relieve no solo la magnitud del problema del narcotráfico en Ecuador, sino que también las complejidades y desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra este flagelo. La situación en Vinces se convierte en un punto crítico en la batalla contra el narcotráfico, evidenciando la necesidad de una mayor transparencia y eficacia en las investigaciones. Así como una respuesta más robusta y coordinada para desmantelar estas redes. Mientras la investigación continúa, la comunidad ecuatoriana y la opinión pública internacional permanecen vigilantes, en vilo, esperando respuestas a una acción decisiva. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que todo esto cambie, porque está difícil. Esperemos que la investigación continúa. Gracias.